9 de la mañana, 6 minutos, 14 grados la temperatura actual en la capital y vamos a avanzar en un tema del cual hemos hablado en los últimos días, una polémica que se ha generado en la capital con el tema del arte callejero, por llamarle de alguna forma, pero más que nada por murales en distintas zonas de Montevideo, Pau. Sí, la polémica se generó por un mural puntual, pero ustedes habrán visto, la ciudad está llena de murales que ha pintado el artista uruguayo José Galleguino en distintos puntos de la ciudad, pero este que se pintó en la fachada, en el costado del IPA, fue el que trajo mayores polémicas y discusiones porque hubo una carta, se las leímos hace un tiempo, una carta del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y bueno, que decían que la ciudad no es un lienzo, así se titulaba y hacía muchas críticas sobre la intervención de algunos espacios como por ejemplo este que están viendo allí, de la sede del IPA. Para saber, bueno, cómo sigue esto, cómo fue, cómo es que se eligen los murales y cómo recibió todas estas críticas, ya recibimos en piso al artista uruguayo José Galleguino al quien le damos los buenos días y muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias. Sí, bienvenido al país porque estabas afuera, ¿no? Estás muriendo. Recién llegado. Bueno, me enteré de este tema ahí que estaba pasando y bueno, me parece que está bueno que se dé, me parece que está bueno que la gente opine, que sea algo que la gente pueda participar y bueno, bienvenido, o sea, yo qué sé. La discusión. El debate. El debate. Que se hable de esto. Vos como Tomás que se diga, por ejemplo, que en el caso de la carta de la Facultad de Arquitectura se hable de murales que se han perpetrado en distintos puntos de la capital cuestionando precisamente esto que decía Paula, que la ciudad no es un lienzo y que no se puede estar pintando indiscriminadamente en distintos puntos de la ciudad, en particular hablando de Montevideo, pero bueno, en lo que tiene que ver con esto del IPA, ¿no? Porque la crítica, como decía Paula, surge después de este mural que vos lo pintás con autorización de la ANEP que, por cierto, salió a defender su idea, ¿no? Claro, la propuesta fue que, tal, la pared me gustaba a mí, hace mucho tiempo estaba ahí como pidiendo un mural y bueno, llegamos a un acuerdo con la ANEP, nos reunimos, ellos me dieron la autorización, firmaba que lo podía hacer, llegamos a un acuerdo a quién pintar también, que fue Brompone, no fue cualquier personaje y bueno, en esa parte no cobré eso, mucha gente me pregunta si cobré o no cobré el laburo, para mí fue algo cultural, algo que aporté para la cultura y para la educación también. O sea, la ANEP no te contrató, te autorizó a... No, la ANEP me habilitó para que yo pueda pintar el mural y me parece bárbaro, me parece que es una iniciativa muy buena, antes de tener, mirando no solo la fachada que está en mal estado, sino que todo alrededor del IPA está en mal estado, me pareció que estaba buena la propuesta. No, 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 te prendí la idea y ahora te pregunto. No, y bueno, fue uno de mis murales, hay mucha gente que capaz que también está diciendo ¡Ah, Gallino está llenando murales de Uruguay! ¿Te pagan por los otros murales? Bueno, me pagan si me contratás, si vos me contratás yo te voy a cobrar, pero si... hay murales. Yo también presenté muchos proyectos en la Intendencia, he presentado muchos proyectos, pero si te quedás sentado a esperar que te den las, no sé, los ok o que la burocracia un poco también te habilite un poco las cosas, prefiero hacerlas. Entonces mejor hacer las cosas que esperar que, sentado, que... Y yo como también, uno de mis sueños era pintar medianeras y pintar en gigantografía, me largué a la calle a pintarlo. Entonces voy, pido permiso de los propietarios, hablo con los propietarios, me junto, hago una reunión, hablamos sobre el personaje a pintar. Yo estoy... ¿Se ponen de acuerdo con el personaje? Claro, nos ponemos de acuerdo, por ahí hay uno del edificio que no está de acuerdo, pero gana el porcentaje. O sea, pero te firman una autorización. Siempre me firman una autorización. Siempre estoy con la autorización. ¿Dónde querés pintar sin...? No, yo empecé pintando ilegal, pero últimamente como empecé a dedicar a hacer las cosas, a mejorar lo que estoy haciendo, empecé a pedir autorización y bueno, todo, reglamentos, si me subo en el elevador también, tengo mi empresa, me pongo el Ministerio de Trabajo, prevencionista, firma de arquitecto, todo lo que sea legal y seguridad y seguros también, ¿no? Contanos un poco cómo fue tu arranque, vos decías, bueno, arranqué ilegal. ¿Cómo fue tu historia y cómo derivaste en esta idea de pintar murales ya con otros formatos? Empecé pintando con amigos, viviendo con amigos grafiteros y que me incentivaron a pintar en la calle y bueno, ahí fue cuando salí a pintar. ¿Siempre retratos? No, comencé pintando letras y de todo, caracteres, animales, en el mural viste que hay muchas ramas, paisajismo, hay de todo. El retrato, siempre me gustó pintar de chico retrato y me involucré pila en lo que es el ser humano, el rostro, hay mucho para trabajar en las arrugas, en las ojeras, yo qué sé. Entonces me gustó mucho y me enfoqué en eso. Y bueno, como que me atrapó eso, el retrato y mi estilo del retrato. Ahí somos 200 artistas acá que cada uno tiene su estilo. Yo ahora justo capaz estoy más destacado, como decir, porque me enfoqué en las medianeras, que es algo que no existía acá en Uruguay. Entonces las medianeras linderas que no pertenece a nadie. Ahí capaz que en esa medianera me la tapan mañana, es en un edificio al lado y yo no puedo reclamar nada porque es una de las cosas que pueden pasar. Me han tapado muchos murales que... ¿Te construye un edificio al lado? No, o que lo alquilan, pinto en la pared y lo alquila por el propietario y me dice, mirá, que te vamos a tapar un mural. Sí, tapalo, ya está. Lo pinté. Lo pintan por arriba. Dura lo que dura. Duran menos, claro. Y los murales duran lo que duran. Entonces, por ahí, no sé, y hay muchos artistas también, por eso. Hay muchos artistas que pintan y está bueno que, no sé, que vean todas las obras de ellos, porque vos vas en la calle y ves todas las paredes grises y por allá una obra. Y vas, ves muchas paredes grises y otra obra. ¿Cómo serás que la ciudad sí es un lienzo, a diferencia de lo que cuestiona arquitectura? La ciudad es un lienzo. La ciudad es para ser libre y, yo sé, levantan más edificios de lo que yo pinto en murales. Y edificios que no saben de dónde vienen, vienen gente inversora, no sé de dónde viene el dinero, gente que trae empresas de otro país y no encontrarán la gente de acá. Yo qué sé, está bueno que haya mano de obra uruguaya y que la gente... Yo tuve 12 años en la construcción y trabajé 12 años con un arquitecto, hasta ahí llevo maquetas, que miraba las maquetas y decían que eran cuadradas. ¿Por qué no le ponen una curva ahí? O sea, es algo un poco más distinto. Y se levantan el edificio más todontes y en donde también rompen mucho lo natural. Y también vos tenés una casa en la playa y te levanta un edificio enfrente y te saca toda la visual de la playa. Yo qué sé, hay un montón de cosas como para debatir sobre eso. Ahora, de todos modos, vos hiciste un cambio en esta peripecia que tenés con la ciudad. Antes eras un grafitero que pintaba de manera ilegal y en determinado momento elegiste ir, pedir permiso. ¿Ese cambio por qué se dio? Y ese cambio se dio porque quise crecer en lo que estaba haciendo. Yo también, cuando era chico, me preguntaban qué iba a ser una casa grande y nunca supe qué iba a ser un grafitero, muralista, como se llame. Entonces, como quise avanzar y dedicarle a eso, empecé a pedir permiso en los muros y dedicarle a lo que estaba haciendo, evolucionar en eso. Entonces, me dediqué a pintar legal, a pedir permiso, en muros chicos, siempre en muros chicos. Después, ahora, hice un muro grande, que fue el de Malala. Se viene otro en breve. Y bueno, fue así. ¿Y por qué figuras representativas de la cultura, del arte, del deporte? ¿Por qué te fuiste para ese ramo? Y me fui para ese lado también como parte turística tabuena. No se hace solo en este país, se hace en todos los países. En muchos países se representa a gente destacada de su lugar. Pero también, por lo que dijiste antes, entiendo que también depende de quién te autoriza el muro, porque negociás qué personaje. Claro, yo negocio con ellos qué personaje. Con el ANEP, negociamos que era Grompone, porque fue un fundador del lugar. En el de Mandela y Malala también, mi idea era hacer sobre derechos humanos. Entonces, le planteé a mucha gente sobre derechos humanos. Algo más distinto, algo más mundial, algo que se vea. Que también la gente, que una de las cosas que me deja muy orgulloso, que muchas escuelas me quieren tener para dar mis charlas, que me estudian mis obras. Y eso para mí es, tipo, llegar a eso es... Y has tenido también contacto con parte de las figuras que has pintado, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Había un buen feedback en ese sentido. En verdad le pido permiso a la persona que voy a pintar, a Rizzetto, que fue la última que pinté. Bueno, de la manera, él vi fotos que sacó ella misma con el mural detrás. Claro, sí, sí. Crisnamus también. Ah, Crisnamus también. Que había sacado fotos con él. Sí, sí, Crisnamus, muy contenta. Y también le pido permiso a ellos para pintar, no es que voy y los pinto. Claro. Te quería hacer una pregunta por algo que dijiste que me llamó la atención. Y que dijiste que no habías cobrado el trabajo porque te parecía algo cultural y no... Pero hubiera estado bien si lo hubieras querido cobrar, ¿no? Sí, es que también... Es trabajo. Sí, es trabajo. Vean, yo sé que está con miles, capaz que miles de quilombos, no sé cómo, yo no me involucro mucho, pero la educación me parece que, no sé, está bueno eso que lo aporte el Estado, ponele, o que, no sé, mismo las charlas. Tengo una lista así de escuelas para ir a dar charlas que también yo no me da el bolsillo para ir a todas las escuelas, a todos los países, para... Y puedo ir a dar la charla, hacer un mural en el patio y mostrarle a los gurises, que los gurises son el incentivo. Capaz que no quiere ser arquitecto, no quiere ser doctor, y le incentiva más eso, y lo llama mucho más y lo saca de lo que... No sé. Y bueno, en este caso sí, con la NEP, ellos me pagaron todo, hubo un gasto ahí también, porque está... Los materiales. No, entre elevador, que sale una plata. Claro. El elevador que lleva un dinero grande, los materiales, los aerosoles son caros, en verdad hay un gasto. ¿Y cuánto tiempo te lleva una obra así? Y sabés que soy bastante rápido, ¿no? ¿Qué? De esa obra me llevó una semana, creo, un poco menos. Ah, rápido. Cinco días creo que me llevó. De todos modos, el disparador, como venís explicando, obviamente es distinto cuando alguien te contrata, porque ve tu trabajo y lo quiere para la pared, el mural en cuestión, pero en realidad el disparador termina siendo una pared que vos ves, y que si acá tiene que haber algo, no puede estar así como está. Obviamente, como lo dije en el país, que me hicieron una nota, también no voy a pintar el palacio legislativo y hacer un mural en el palacio legislativo, o ir a, no sé, a lugares históricos. Obviamente que voy a agarrar paredes, linderas, que son de propietario, que no sé, la hizo un arquitecto, pero el dueño es el propietario que lo pagó. Y el argumento del Instituto de Historia de la Arquitectura, que dijo que esa pared afectaba la arquitectura del edificio de Lipa, ¿te convenció o no te convenció? Y sabés que yo estaba, ayer justo también pasé por Los Bomberos, viste que había una obra en Los Bomberos que fue tapada. Que la taparon, no sé si la vieron. Sí, la está sobre la calle Minas. Esa también, esa es una pared lindera, que esa obra tiene más de 20 años, no me acuerdo el nombre del artista, que eso me llamó la atención. Entonces miré en Google y miro, fue hecha en el 1930, que se inauguró ese edificio, y Lipa fue en 1939, fue mucho más después. Entonces ya había un mural en ese edificio que era mucho más antiguo, que el de Lipa, que ahora estamos en el futuro y se hizo un estilo distinto, un realismo, pero ya como que estaba eso antes. También hay otros lugares que son históricos, no sé cómo decirlo, patrimoniales, perdón, que también hay cosas pintadas y murales que, yo qué sé, fue más que nada por ese mural, y está bien, a mí me parece bárbaro que la gente se pueda discutir. En todo caso te genera también un marketing a vos, ¿no? Que está hablando de tu obra para bien o para mal, ¿no? Me levantó el rating. Te levanta el rating, ¿no? Y no te llamaron a vos, o sea, de arquitectura no tuvieron contacto contigo para hablarte, para... No, es que estoy abierto a cómo debatir con eso y me parece sano también, ¿no? Yo qué sé. A ellos siempre, nunca les gustó lo que es el mural, también porque tapamos la arquitectura, pero hay muchas cosas también en la arquitectura que tampoco a mí me caen bien. Pero está eso, yo pinto, estoy en los murales que quiero hacer en Medanera, son paredes y linderas que un día te levanta un edificio al lado y no sabés si va a durar. Hay muchos muros que me dicen, mirá, te damos la autorización, pero si un día la tapamos, sí, sí, eso también está en lo que me firman, tipo, un día destapado el mural. O no puedo reclamar, está claro. No, y está bien, voy a ser otro, viene otro artista y hace otro en otro lugar, yo qué sé. ¿Cómo te trata vos la comunidad de grafiteros? Porque vos en definitiva eras un grafitero, pero ahora cambió su forma de trabajar y también de alguna forma me imagino que les disputás un espacio, porque donde hay un mural, por ejemplo, la propia pared de Lipa seguramente era un lugar donde se podía grafitear, ahora estando el mural ya no se puede hacer. No, y entre nosotros nos respetamos, en verdad somos muy pocos y nos conocemos todos y nos respetamos entre todos y hay gente muy andar también que está, es muy cerrada a la cultura, no sé, está unido, coso, está bien, es respetada también en lo de ellos y ellos, por más que un arquitecto le venga a decir que no pinta acá, él lo va a pintar igual y eso es la cultura y ya está. Pero entre nosotros nos llevamos bien y estamos muy comunicados con este tema también ahora, con muchos grafiteros que hace pila que no hablaba, hay gente que es como todo, ¿no? Hay gente que le gusta lo que hace y hay gente que no, hay gente que soy muy cerrada de lo que hace ellos y hay gente que no. Pero en Uruguay vi que como que están bastante unidas, en otros países no, ahora fui a Valencia y también fui a un lugar donde eran todos grafiteros y me recibieron súper bien, me invitaron a pintar, me invitaron, como que me vinculé con ellos, todo el lugar que iba iba a donde estaban todos los artistas y como que me vinculaba con ellos para futuros laburos. ¿Vivís de esto vos ahora? Vivo de esto y ahora estamos trabajando con un productor de Barcelona, Producciones Vikinga, que es un productor muy conocido allá, que también vamos a hacer grandes cosas allá y este viaje fue más que nada para eso. Pinté muy poca cosa, pero sí a como armar cosas por allá. Y también eso, perdón, representar un poco lo que es el arte uruguayo en otros países, porque en verdad acá recién se está viendo, pero también viste que la gente es muy curiosa, la gente como que no vio nunca eso, pero en otros países ya hace muchos años que está, mismo en Madrid, ahora antes de venir también, después de todo este tema miraba cosas patrimoniales súper antiguas, más antiguas que las de acá y los retiros que habían hacia la vereda estaban pintados con murales, obviamente que por el ayuntamiento autorizado. Y esas cosas están buenísimas, porque por ahí no dura todo el tiempo, pero yo que sé, da un cambio a la ciudad, al centro, que está bueno. Hace un rato Leo te preguntaba sobre cómo elegías a los personajes. ¿Pensaste qué pasa si por ejemplo mañana te llama a un partido político y te dice queremos que pintes a X personalidad? Sí, ¿sabés qué? Es complicado eso porque ya la gente a veces politiza lo que vos vas a hacer. Por eso te lo buscas. Entonces yo siempre lo hago fuera de eso, siempre todo lo que he pintado lo hago por otra, va por otro lado. Pero si me vienen, ya me han dicho vos pintate la arañada, no sé qué, yo no voy a ponerme a pintar eso. Lo pinté al Pepe en Francia el año pasado, que fue un contrato de trabajo que me pareció también algo como que ellos me explicaban que era más por el estilo de vida del loco que por política, ¿no? Entonces tipo, fue fuera del país también, que es otra cosa que es importante. ¿Y dónde lo pintaste? Y lo pinté en Francia, en el sur de Francia. ¿Pero en una obra arquitectónica, un edificio? ¿Dónde fue? Sabés que era en 1400. ¿El edificio en 1400? No, tenía cuatro décadas el edificio. Ah, ok. Ese lugar. Ah, ok. Estaba, no sé, ahí estaba en ese tiempo. ¿Pero también era una medianera? ¿En un muro? Era una medianera de la casa, hecha de piedra y súper antiguo. Una contratación así que Uruguay. ¿Privada? Privada. Ah, ok. ¿Qué pensaste? Perdón. No, no, te iba a decir, o sea, políticos uruguayos en Uruguay, negativo. Negativo, obvio. Según quién pague más. ¿Y qué pensás del que, porque ahora hablabas de todo el trámite que hacés, pidiendo permisos, reuniéndote con los propietarios de la medianera, firmando un contrato, ¿qué pensás de tus colegas, no sé si son colegas, pero de algún modo creo que sí, o que eran por lo menos, que le meten un tag a una casa, a la fachada, una vivienda particular sin pedir permiso y afectándola, hay barrios enteros muy afectados. Bueno, a la gente obviamente le molesta eso, o comercios que están saliendo con su primer emprendimiento y le cuesta pintar la pared y van y le taggean la pared. Eso me parece capaz que si va a hacer así de esa revolución anti todo, es mejor que vaya a pintar al banco o a otras cosas, si va a hacer ese tipo de vandalismo. Igual yo empecé así también. ¿Para vos eso es vandalismo? No, no, no. Para mí eso es forma de expresión también. Y se puede ver vandalismo en el tema de la sociedad como lo ven la gente. Pero eso, como te digo, a mí capaz que me duele un poco que una persona saca su comercio adelante como puede y le pintan al otro día la fachada. Ahí a mí no me pinta, por lo menos. ¿Cómo trazamos el límite? ¿Cuál es el código? Ahí me mataste. ¿Cómo el código? Claro, el código. Si vos no está bien, esto está mal. ¿Vos cómo te manejas? ¿Dónde se grafitea? ¿Dónde no? Porque afectas a la persona. Y para mí siempre van las paredes que están en mal estado. Yo qué sé, en el tema vandal, ¿no? No en el tema del muralismo. También el muralismo, yo qué sé. En el muralismo, si hay paredes que están en buen estado igual, pero el propietario te la da para pintar, ya está. O empresas. Empresas también dicen, vos, queremos pintar todas las fachadas de esta empresa y es un laburo para vos y está, y vos lo vas a hacer. Pero en tu caso, cuando arrancaste, ¿hacías eso? Yo cuando arranqué, investigando lo que era también, ¿no? Usando un aerosol en la pared, como muchos gurises están saliendo también ahora y capaz que en futuro son futuras artistas también. Hay de todo. Pero empecé pintando, sí. ¿Vos aprendiste pintando así en la calle? Aprendí pintando en la calle. O sea, esos murales que pintas. Siempre autodidacta. Siempre autodidacta. Siempre autodidacta. Y también pinté de chico, yo en salto, porque soy de salto. Sí, sí. También, cuando agarraba los aerosoles, ferreterías, eso malísimo, porque ahora también cambió la calidad de aerosoles en donde vos podés realizar mejoras en lo que estabas haciendo. Y también pintaba la casa de la vecina y las vecinas se me enojaban porque sabían que era yo o me mandaban a pintar el mismo color o tipo cosas así de Uribe. Entonces ya eso era vandal también para mí, era un niño que hacía cosas vandal. O yo que sé, otras cosas, o pintaba con tiza en el liceo, yo que sé, cualquier cosa. Igual usás mucho el término vandal, vandalismo, vándalo. ¿Te parece que es así entonces? Eh, sí, sí. El término lo usás mucho, pero no le hace una connotación negativa. Lo que pasa es que en una ciudad chica el vecino te encuentra y te dice, che, me pintaste todo. No, yo sabía que era yo porque era yo porque era el único que estaba ahí era capaz jugando la pelota todo el día de enfrente o capaz que me vio ahí de noche, se ha ido tomando mate. Bueno, en las sumidas cuentas no te afecta directamente, no te preocupa este tipo de críticas o de... No, no, para mí... Y al contrario, te parece que está bueno que haya este debate. ¿Estás dispuesto a reunirte con la facultad? No, para mí es productiva. Para mí también eso, como que me parece que hay cosas más importantes que están pasando en el país que es justo esto, ¿no? Que está, que hay cosas muy serias y esto me parece que también es algo que va a abrir otras puertas también, ¿no? Y el uso del oro de perpetrar porque dijeron que se perpetra un delito, es decir, dijeron que habían perpetrado un mural, ¿no te dolió? No sé qué quiere decir perpetrar. Perpetrar es hacer un delito. Cometer un delito. Cometer un delito. Sí, y como que lo vean, eso están las leyes, yo qué sé, yo pintar un mural, hacer un mural y pintar un mural pienso que no es un delito. Es una forma de expresión y una forma que la gente también, capaz que un delito es romper muchos prados y montes para hacer un edificio y o contaminar el medio ambiente o muchas fábricas y muchas, yo qué sé, y también traer, no sé, es largo también, pero está, hay cosas que se tapan y otras cosas que no, yo qué sé, pero está, yo no lo veo como un delito, lo veo como una forma de expresión, una forma de libertad y va por ese lado y lo vamos a seguir haciendo. Ok. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, José. Que pases bien, gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, actualizamos a esta hora los datos. Gracias. Gracias.